Al novio y a la novia, desearle toda la felicidad del mundo, que sea un amor eterno. Le deseo, le deseo una feliz matrimonio, pues que si no saben comprender entre los dos, le deseo todo felicidad. Muchas bendiciones para los novios, que Dios los bendiga en esta etapa de su vida. Felicidades, queridos novios. Le deseo que sean muy felices en su matrimonio y que Dios los bendiga y que el matrimonio no es un día, es para, como dice, cuando uno se casa, para siempre, en la buena y en la mala, chicos. Felicitaciones. Gracias. El novio es mi sobrino. Es la felicidad del mundo. Y que sean muy felices, la novia y el novio. Y que vive el novio. Que Dios los bendiga siempre. Pues a los novios les deseo lo mejor y que siempre fieles, que no se dejen llevar por otras personas a su amor. Así que yo les deseo lo mejor. Ya lo repetí, pero estoy borracho, así que entiéndame, por favor. Así que les deseo lo mejor. Bueno, yo les deseo muchos éxitos y muchos triunfos en esta nueva vida que lleva. Les deseo lo mejor. Muchas felicidades y suerte. Suerte para todas las mujeres. Felicidades. Les agradezco bastante. Somos primos. Les deseo lo mejor. Que haya comprensión entre los dos. Que compartan entre ambos. Una recomendación que les doy. Siempre confiar entre ambos. Les agradezco bastante. Es muy lindo. Siempre compartir, conversar. Les agradezco a Dios. Que la vida haya un poquito. Un poquito. Para comprenderse. Para compartir. Para pedirle adiós. Principalmente adiós. Sobre todas las cosas. Felicidades a ambos. A ambos. Les deseo todo lo mejor en la vida. Gracias. Bueno, quiero felicitar en este día a mi amiga Isabel con su esposo Robert. Que este paso que han dado sea de muchas bendiciones para su hogar. Y que sigan adelante con este amor. Siempre hay que estar ahí con su pareja. Tendrán tiempos muy bonitos con tu esposo. Y nada más. Te deseo muchas bendiciones. Y estoy feliz de estar compartiendo este momento contigo y tu esposo. Bueno, yo les quiero dar primero la bendición. Que siempre Dios esté con ustedes. Y recuerden que un matrimonio no es fácil. Un matrimonio es muy duro. Pasaron ya la época bonita. Se viene una época mucho mejor. Pero siempre y cuando tengan mucha comprensión. Tengan comprensión. Ténganse paciencia. Apóyense. Y solo las cosas se les van dando. Muchas bendiciones y un abrazo. Suerte. Y que vivan los novios. Y que vivan los novios. Y que vivan los esposos. Bueno, para los dos. Para mi querido hijo. Y mi querida hija nueva. Le deseo lo mejor del mundo. Que sean muy felices. Y que me siento la mamá más feliz y más orgullosa del mundo. Te quiero mucho, Robert. Y que seas feliz junto a Isi. Bueno, para Isi Mer. Para su novio, su esposo. Le deseo bendiciones. Que su matrimonio haya mucha felicidad. Mucha dicha. Que disfruten. Y que vivan día a día. Los mejores momentos. Bien. Decirle a mi querido sobrino. Que a su nueva pareja Isi Mer. Que Dios los bendiga. Los jude. Los guíe. Y que sean el éxito. Como unión matrimonial. Sobrino. Aquí la adoro con el alma. Mi único sobrino varón. Éxito, mijo. Éxito. Que tu señora sea. Esa costilla que Dios dice. Para que triunfes en la vida, mijo. Bendiciones. Bueno, primeramente quiero felicitar a los chicos. Y desearles lo mejor del mundo. Que sigan todos agarrados primeramente de la mano de Dios. Para que su matrimonio siga adelante. Felicidades. Felicitarles a esta nueva familia que se ha unido. Desearles los mejores de los éxitos. Muchas bendiciones en este nuevo reto que se han propuesto. Muchas bendiciones. Y mucha suerte en su nuevo hogar. Mis más sinceros deseos. Que sean muy felices en esta nueva etapa que tienen. Le deseo lo mejor de la vida. Millón bendiciones. Y que este matrimonio perdure para siempre. Se los quiero mucho. Bueno, hermanito de mi vida. Tú sabes que eres mi vida. Te quiero un montón. Eres mi único hermano. Y gracias por todo. A la vez te digo que puedes encontrar conmigo. Y te deseo lo mejor del mundo en esta nueva vida. Te deseo mucha dicha y mucha prosperidad en tu matrimonio. Ahí sí la conozco desde siempre. Y yo sé que es una buena mujer. Y yo sé que te va a hacer muy feliz. Mucha felicidad para los dos. Los quiero mucho. Y que me den mucho, sobrino. Los quiero y bendiciones. Los quiero mucho. Con mucho cariño. De parte de la familia Moreta Hernández. Para los novios. Desde la ciudad de Ambato para Guayaquil. Y muchas felicidades. De todo corazón. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Que viva los recién casados. De parte de tus primos. Te queremos desear lo mejor. Isimer Olguín. Isimer Cajante Olguín. Y Robert Salazar. Que la disfrutes. Que lo pases lo mejor en tu vida. Y a lo largo de su vida. Que disfruten mucho. Adelante, Caterina. Yo les deseo muchas bendiciones. En esta nueva etapa. Que es algo que van a comenzar. Muchas bendiciones. Y que los quiero mucho. Hola, hola. Buenos días, buenos días. Aquí disfrutando. En homenaje a la novia Isimer. Y al novio Robert. Disfrutando. Sus primos. Su familia. Acá. Felicidades para los novios. Y que Dios, la Virgen y todos los santos le bendigan siempre. Bendiciones. Y felicidades a todos ellos. Gracias. Bueno, de parte de los López. Les deseamos. A ver. Yo estoy nerviosa. Les deseamos todo lo mejor en su boda. Todo, todo. Y bendiciones para ellos. Bueno, ahí sí. Te deseo muchas bendiciones. Que puedas cumplir todos tus sueños. Juntar a tu pareja, Robert. Sabes que te quiero mucho. Y que has hecho muchas cosas por mí. Por mi hijo. Y también por mi familia. Y te deseo lo mejor del mundo. Y que siempre te vaya bien. Y que siempre estén juntos. Y ya saben. Primero los en menos. Bueno, le agradezco mucho a toda mi familia. A mis amigos. En especial a los familiares que hicieron lo posible. Este, de venir acá a Guayaquil. Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco a todos los invitados presentes. A los que se dieron el tiempo. De que vinieron de partes lejanas de la ciudad. Le agradezco por su tiempo. Y porque sobre todo nos aprecian. Tanto Isimer como a mí. Como son parte de la familia. Espero que se hagan divertidos. Y que para una próxima vez. Ya no sea matrimonio. Sino otra vez nada más. Podramos compartir entre familias. Gracias. Bueno, Isi. Perdón, señora. Te deseo todo lo mejor en tu matrimonio. Aunque te moleste. Te voy a seguir diciendo señora. Y no lo aceptes. Vas a ser una señora. Desde ayer eres una señora. Te estimo, señora. Es de las mejores señores que conozco. Yo no. Señora, mira. ¿Qué puede decirle? Sí, amiga. Mucha felicidad en tu matrimonio. Y que Dios los bendiga siempre a los dos. Una gran amiga. Roberto, ponte pila porque contigo ella siempre sonríe. En el trabajo es amarga. Felicidades, señora y Robert. Besos y abrazos para los dos. Bueno, espero que en esta nueva etapa sean muy felices, se complementen el uno con el otro y que salgan adelante en todas las adversidades que se puedan presentar. Muchas felicidades. Bueno, queremos agradecer infinitamente a cada uno de ustedes por vuestra presencia. Le queremos desear a todos los novios de manera especial éxitos y triunfos en esa nueva etapa. Y bueno, aquí en eventos y recepción de fiestas estará para recibirlos con los brazos abiertos. Se despide su amigo de siempre, el locutor, Danilo Salazar. Bueno, de parte de la familia Salazar Salto, desearles mucha felicidad a ustedes ahora en esta nueva etapa de casado. Desearle un millón bendiciones y que le vaya todo bien en su hogar. Y que sepan sobrellevar todos los problemas y que sean una familia muy unidas. Les deseo los mejores de los éxitos a ustedes. Bueno, de forma personal les deseo que sean muy felices. Esta es una nueva etapa de su vida, así que va a estar llena de muchos retos. Pero una de las cosas principales que tienen que hacer es confiar en Dios. Y leer mucho, mucho, mucho la Biblia que les va a ayudar. Es una guía para ustedes y para todos nosotros. Y más aún a las personas que en este caso como ustedes se han comprometido. Les deseo muchas felicidades y éxitos. Pasen bien. Saludos. Chao. 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 Chao.